La audiencia de Julian Assange para evaluar su extradición de Reino Unido a Estados Unidos fue retrasada después de que el juez a cargo, Edward Fitzgerald, asegurara que la persona procesada no gozaba de las condiciones de seguridad para su salud ante el riesgo de contagio de COVID-19. La defensa fue notificada del cambio de audiencia, inicialmente agendada para el 18 de mayo, pero ahora aplazada hasta el mes de septiembre cuando se cuenten con los mecanismos de seguridad para evitar contagios. El equipo de abogados de Assange aseguró que está de acuerdo con esta decisión, pues le parece la estrategia más justa para su cliente, quien se encuentra en un proceso de extradición para enfrentar cargos por filtrar elementos de seguridad nacional de los Estados Unidos a la página Wikileaks en el año 2010. Assange, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad Belmar en el sur de Reino Unido, no ha recibido visitas del equipo del juez, ya que los accesos fueron limitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!